Yo te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Pa' mí ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tú nueva bebé, que por hombre no compito Gracias por ver el video Gracias por ver el video